por la que la federación rechaza los propósitos de esta empresa. El día de hoy estamos aquí habiendo también programado la federación de forma paralela a una movilización que nosotros aspiramos y anhelamos que como los distinguidos líderes que están aquí, ciertamente creemos que son amigos, colaboradores. Van a traer una solución a esta problemática que está deteniendo el desarrollo no solamente de Samaná, sino de la región nordeste. Y nuestra intención no es las movilizaciones, puesto que desde el año 2014 estamos pidiendo ayuda. Estamos tocando puertas. También se le entregó al presidente de manera formal una petición, de manera verbal y en sus manos. Se ha hablado con todas las autoridades locales, distritales, regionales, nacionales y no hemos recibido ayuda. Nuestra intención no es la movilización. Nuestra intención es que hoy salgamos de aquí con una fecha y un plan de cómo vamos a abrir el puerto Duarte de Arroyo Barrio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!